Esta es la historia de un amor Unas alas que rompen en el pecho Y no conviene aguantar Algo que es tan dura Clavó la piel y clavó la piel Sus tratidos se oyen desde dentro Todo es una hora Ya se puede y se debe descansar Donde es una hora Ya se puede y se debe descansar Pero no te olvides de ello Los que viven despacio Están buscando entre las llamas El fuego que no quemará Que no quemará Que no quemará Que no quemará Cambiar de piel Cambiar de piel Con la que tengo Me sobra y me entretengo Nada puede ser Algo que es tan natural Quédate 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 No te alejes de nada Quédate Porque donde es una hora Ya se puede y se debe descansar No es una hora No es una hora Ya podemos y debemos descansar Pero no te olvides de ello Los que viven despacio Están buscando entre las llamas Están buscando entre las llamas Están buscando entre las llamadas La llamas Suscríbete Están Gracias H Duy Están 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Muchas gracias!